Pero vamos de inmediato con el Fiscal General de la República, Teregui Lanza, como es costumbre. Los viernes tiene un reporte que hacernos a esta hora. Fiscal, adelante, muy buenos días. Feliz día del amor y la amistad. Muy buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Bueno, yo los felicito. Siempre el Ministerio Público en su deber de comunicar, de informar las acciones que emprenden este duro combate contra los diversos flagelos que aquejan el país, la criminalidad que siempre va a tener del brazo del Estado venezolano, el castigo, la sanción, la persecución penal dentro del marco de la Constitución y la ley, el apego a lo que establece nuestra Carta Magna, a nuestra legislación penal. En este caso, el día de hoy, queremos informar al país de unas nuevas tramas de corrupción que hemos detectado al interior del Ministerio Público en este combate férreo por depurar, por sanear esta institución y también en una empresa del Estado venezolano que tiene que ver particularmente con bobinas robadas y que causaron una afectación millonaria en contra del patrimonio nacional. Para comenzar a detallar el tema del caso de las bobinas, debo destacar que hemos ya solicitado las órdenes de aprehensión contra quien fuese director de la industria chino-venezolana de taladro. Se encuentra en este momento ya detenido. Y contra dos funcionarios de PDVSA por su responsabilidad en la sustracción de 230 bobinas de acero galvanizado. Paso a presentar en esta fotografía un poco la... una panorámica de lo que son estas bobinas. Acá, otra foto expresiva de lo que son estos materiales. En tal sentido, se trata de un caso, repito, de corrupción que ha producido un enorme daño. Pues cada bovina, vean ustedes, tiene un valor estimado en 30 mil dólares, lo que implica una pérdida, si sumamos las 213, de 6 millones 390 mil dólares. Una afectación, repito, que dañó en su momento el patrimonio nacional. Estas bobinas son propiedad de la empresa Plantas Móviles de Venezuela, escrita al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, que las utiliza para la construcción de techos, galpones y hangares. Estaban almacenadas en los patios de la industria chino-venezolana de taladro, ubicada en Palital, municipio de Independencia del estado de Anzuátegui. Cada bovina pesa dos toneladas, imagínense ustedes. Por eso, para su movilización, se necesitan grúas o montacargas para levantarlas y gandolas con capacidad para trasladar. La investigación preliminar arrojó que José Rincón, exdirector de la mencionada empresa de taladro, en concierto con Fernando Ferreira, exgerente de seguridad de PDVSA, verdaderos delincuentes, apátrida, ambos. Porque imagínense, si tenían esas responsabilidades en una empresa del estado, lo primero que tenían era que cuidar de estos importantísimos bienes, pero hicieron lo contrario. Permitieron que sujetos, aun por identificar, sustrajeran de manera progresiva las referidas bovinas. El faltante de bovinas fue descubierto en octubre del año 2019. Previamente, en julio del año 2018, el exdirector impidió a la propia presidenta de la empresa Plantas Móviles de Venezuela acceder al lugar donde estaban almacenadas, argumentando ausencia de la documentación que acreditaba la propiedad. Posteriormente, se negó a facilitar montacargas para que se efectuara un primer traslado de 2.000 bovinas en el año 2019. Tras ese hecho, de manera abrupta, renunció. El pasado 7 de octubre del año 2019, fue remitida en un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, fue retenida una gandola que transportaba parte del material. Quienes la trasladaban mostraban unas guías firmadas por el ciudadano Fernando Ferreira, que ya habíamos ubicado como uno de los principales delincuentes, los cuales carencía del sello húmedo de la empresa. En consecuencia, se produjo a la retención del vehículo. El propio Ferreira llamó al puesto de control indicando que se debía permitir, vean ustedes, cuando alguien es delincuente, cuando alguien es criminal, cómo simula, cómo afecta, cómo actúa con tal impunidad, creyendo que nunca la mano de la justicia lo va a tocar. Entonces, fíjense, a pesar de todo lo que él sabía, estaba haciendo, que fue retenida la gandola, llama al puesto de control indicando que debía permitir la circulación de dicho material en virtud de que estaba autorizada por su persona y un presunto ministro. En una revisión exhaustiva de los archivos de ambas expresas, no se hallaron registro de autorización alguna para el traslado de dicho material ni el vehículo que lo contenía. Por lo tanto, en base a ello, el Ministerio Público, conociendo de esta denuncia, en base a los elementos de convicción recabado, solicitó las órdenes de aparición en contra de los ciudadanos José Rincón Aguileras, director de industria de la industria chino-venezolana de Taladro, detenido ya el día de ayer, Fernando León Ferreira Guzmán, exgerente de seguridad de PDVSA Industrial y Jean Franklin Marcano, en su condición de chofer de PDVSA Industrial, quien se encuentra también detenido por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, peculado, loso propio y agabellamiento. Pero vean ustedes, esto que menciono, obviamente, puede tener una justicia, una sanción, un castigo, porque funciona en medio de las debilidades que fuese en el sistema de justicia, e incluso en medio de actuaciones híritas, totalmente delictivas, como fiscales que, a pesar de nosotros siempre presentar este tipo, vamos a decir así, de elección, de enseñanza, de lo que no debe hacer un funcionario, incluso advertir de lo que implicaría actuar al margen de la ley por las sanciones que pudiesen ocurrir. Nosotros siempre buscando, como bien lo señalaba el ciudadano presidente de la república en su alocución en el inicio del año judicial, buscando depurar, buscando sanear esta institución, luchando muy duro, yo diría las 24 horas, atendiendo las llamadas siempre de los usuarios, advirtiendo de lo que no debe hacerse, a pesar de todo ello, bueno, nuevamente, nosotros actuando con fuerza, con fortaleza, con ética, hemos logrado detectar una trama de corrupción interna en el Ministerio Público, en la Fiscalía Superior de Falcón, y quisiera señalar entonces, vean ustedes, como el exfiscal superior de Falcón, imagínense, un fiscal superior que había sido, esto si es realmente grotesco, había sido fiscal en contra de la corrupción, menos mal, si ese era fiscal contra la corrupción en el estado Falcón, que quedaría para los demás, me estoy refiriendo al abogado Diego Flores, este sujeto actuó de la siguiente manera, el pasado mes de enero, el ciudadano Karim Yusef, denunció que fue víctima de una extorsión por parte del fiscal superior del estado Falcón, quien acababa de ser removido de su cargo por todas estas investigaciones que llevamos en curso, Yusef estaba negociando la compra de 600 vultos de harina de maíz para su supermercado cuando fue detenido porque esa harina que se estaba negociando supuestamente según decía este exfiscal superior de Falcón era producto de un robo. Este exfiscal Diego Flores se concierta con los abogados Nino Gómez y Félix Patiño quienes se acercan a él y le indican a este ciudadano comerciante que ellos lo sacarían del problema a cambio de la cantidad de 40 mil dólares para ellos cuadrar todo con el fiscal superior repito para la época del abogado Diego Flores este sujeto este delincuente Diego Flores para la fecha repito fiscal y el fiscal 14 para la fecha otro otro fiscal más abogado abogado Carlos Chirino se comunican con el ciudadano Karim Josep y le indican que para imputarle un delito menos grave le piden la cantidad de 35 mil dólares y un camión que habían colectado en el procedimiento finalmente Josep paga 20 mil dólares más una camioneta Toyota Meru valorada en 11 mil dólares 5 mil de esta cifra de 31 mil dólares vean ustedes lo grotesco le fueron entregados al abogado Nino Gómez enlace del fiscal superior Flores Diego Flores en las afueras de los tribunales apenas estaba empezando la audiencia o sea antes que empezara la audiencia le dice mira si no entregas estos 5 mil dólares ya va a empezar la audiencia te vamos a dejar privado de libertad por un delito que no había cometido el señor entonces en las afueras del tribunal imagínense ustedes están allí los indiciados está allí el juez están los abogados fueron entregados esos 5 mil dólares como requisito inicial repito para que en la audiencia no se le imputaran a las víctimas se le imputaran a las víctimas un delito menor y los otros 15 mil se los entregaron a Darwin Padilla quien fungía como escolta del fiscal superior Diego Flores luego que la víctima le fuera otorgada una medida cautelar sustitutiva de libertad nosotros siempre haciendo nuestro trabajo de investigación desabueso uno ya aquí hasta se convierte en eso en un detective logramos los audios vean ustedes y quisiera presentárselo de como este sujeto este ampón el fiscal superior Diego Flores negociaba esta extorsión me está escribiendo Feliz Patiño y Nino Gómez esos son unos aviones le caen a esa gente le pencan la plata y nos quedamos viéndole montate en esa en esa vuelta y le quita la plata a esa gente para que aseguren él te va a decir cuánto está el MP y cuánto siempre el MP es mucho más porque uno siempre tiene que coordinar con tribunales realmente ochornoso dice que son unos aviones y el que es imagínense porque le va a pencar la plata le va a pencar la plata que le va a tumbar la plata entonces bueno ya por todo esto que aquí hemos revelado solicitamos las órdenes de aprehensión contra Diego Alejandro Flores Navas el fiscal superior del estado Falcón quien ya se encuentra detenido Darwin Padilla es corta del fiscal superior Carlos Chirino el fiscal 14 de Falcón y los abogados Nino Gómez y Félix Patiño que eran los que él decía iban a pencar la plata primero que él lo cierto del caso es que hemos tenido ya un balance sumamente duro fuerte letal contra esta modalidad de corrupción dentro del ministerio público que afecta al sistema de justicia vean como él dice él dice que hay que pedir mucho porque el control de dinero la destrucción del dinero delictivo es tanto para el MP como para los tribunales y los abogados que se prestan para esa cochinada en tal sentido hemos nosotros arrojado para este momento la judicialización de 187 funcionarios del ministerio público de los cuales 57 se encuentran con medidas privativas de libertad 14 ya han sido condenados y los demás se encuentran judicializados en proceso repito de medida algunos cautelares otros en proceso de investigación igualmente quiero ya para terminar destacar otro caso vean ustedes la fiscal auxiliar séptima de carabobo porque hay muchas modalidades esta fue una entregas controladas entrega de dinero pero hay otra donde yo siempre digo que vamos a perseguir vamos a vigilar la actuación de los fiscales que creen que nunca ellos creen que nunca van a ser descubiertos vean esta manera el día 13 de febrero se solicita la orden de aprehensión contra la abogada Ibelice Ramos fiscal auxiliar séptima de la circuncrición judicial del estado carabobo con competencia en materia de delitos comunes por omisión de la actuación fiscal si usted quiere ser fiscal si usted tiene ese privilegio no puede cometer acciones como esta que obviamente son totalmente premeditadas se hace una revisión y se observó incongruencia con los datos y fechas de dos causas y al indagar en las mismas se percata que fueron realizadas por la abogada Ibelice Ramos fiscal auxiliar y cuando se le pregunta el motivo del error manifestó haberse equivocado en esa pero oh sorpresa también en otras 18 causas en otras 18 causas que son 18 expedientes que son 18 casos las cuales había olvidado supuestamente dice ella en una gaveta razón por la cual omitió presentar un acto conclusivo en el laxo establecido obviamente que aquí estamos también bajo tramas de delincuencia que afectan al sistema de justicia y que merecen la sanción penal a la cual he hecho referencia muchas gracias de delincuencia de delincuencia de delincuencia